Es probable que el presidente tome la decisión de apoyar, digamos, con canastas alimenticias los siguientes dos meses, porque no hay capacidad para poder afrontar 1.200 millones de dólares en apoyo a los hogares. Tenemos que recurrir a lo básico, a lo fundamental, y en este caso es la alimentación. Nelson Fuentes, el ministro de Hacienda, agregó que también buscarán prorrogar la declaración del impuesto sobre la renta.